No... ¡Oh! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh my god! ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡La la la la! Voy a hacer esto acerca. ¡Puta de Dios, por fin! Uy, ahí viene otra jugada de 5000 de Ikum. Ahí viene. Me va a regresar y voy a brincar los rayos. ¡Puta de Dios! ¡Uy! ¡La pet! ¡El pet! ¡La pet es tuya, güey! ¡Gracias, güey! ¿En serio vas a matar las crepas mientras te cortas el cabello? Es la idea, es la idea. Matar a crepas mientras me cortas el cabello para yo extraerme, tener el cerebro concentrado. ¿No? ¡Ya lo puedes hacer! ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Más despacio! ¡Más despacio! No, espérate, espérate, espérate. ¿Y le puedo robar más o menos de un cubo con la crítica? ¡Más despacio! ¡Uy! ¡ dapatoco! No me has sentido pesame La Sidono dice, te harán el corte de CR7? ¿Te crees que soy loca o que? ¿Así? No seas... Andrea No seas güey ¿Qué? ¿Qué? Me salió la pet de Slayer Ahí viene, ahí viene, viene, viene Lo logré, lo logré, lo logré por ser la pincha negra Por favor, por favor analicen lo que pasa Reaper task con Slayer points o hay un límite, no, creo que es infinita Si, 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 tu mames, tu mames, si Bye bye, agua pala seco No구매 Música Música